El Señor nos anuncia que tendremos un año nuevo bendecido. Dice el Salmo 65, Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Tus nubes derraman abundancia. La pradera del desierto grita de alegría. Las colinas se visten para celebración. Multitudes de ovejas son tu vestido y se cubren los valles de trigo. Todos ellos cantan y gritan de alegría, canten a Dios con alegría. Este año 2019 será un año bendecido desde el primer día. Un año bendecido con abundancia. Abundancia de bendición, abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de éxito, abundancia de crecimiento comercial. Todas las cosas en abundancia. Por eso le deseo un feliz 2019.